Ahora es el turno del candidato George Forsyth, candidato de Somos Perú, que también de la ANFORA va a sacar dos temas, dos áreas de las que podemos obtener ahí dos preguntas que vienen formuladas por las organizaciones de sociedad civil que apoyan y han estimulado este debate. ¿Cuáles son esas áreas? Seguridad ciudadana y accesibilidad. Le preguntan sobre seguridad ciudadana, candidato Forsyth, basado en los índices de criminalidad. Ahora, ¿usted está a favor del uso de armas de fuego por parte de los efectivos del serenazgo? No, no pueden usar armas de fuego. Deben usar armas no letales, pero cuando ya se haya creado la escuela, que ya salió la ley y ya se reglamentó, queremos hacer una escuela del serenazgo, que van a ser capacitados por el mismo Ministerio Interior, hoy no se le pueden dar armas no letales porque hoy se convierten en letales. Entonces, debemos prepararlos, pero también en torno a inteligencia, porque hoy sabemos cuál es el grave problema, que los delincuentes que son apresados por la Policía Nacional en pocas horas pueden salir libres. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con la Policía Nacional para entregarles las pruebas a los jueces y los fiscales. Por eso es que necesitamos inteligencia para agravar a los delincuentes y de esta forma, con las pruebas, ya no salgan de las cárceles. Y sobre el tema de accesibilidad, la pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo, candidato, con establecer requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad, para el otorgamiento de licencias de construcción y el funcionamiento de instituciones que brindarán servicios de atención al público? Sí, no, ¿por qué? Pero por supuesto que sí. Y hay que entender qué hace que una persona tenga una discapacidad. La infraestructura, el entorno. Porque si cumplen con todas las normas como corresponden, como hoy ya se encuentran en muchas ordenanzas, ellos podrían desarrollarse de la forma como cualquier otro. Por eso es que nosotros también vamos a hacer respetar la ley 29.973, donde a ellos se les tienen que dar las oportunidades de trabajar, tanto en el sector privado y en el sector público. Y también en torno al transporte. Nuestros semáforos que queremos, los semáforos inteligentes, van a contar con placas braille y repetidores acústicas para las personas con discapacidad, que evidentemente tienen que mucho por dar, pero la autoridad lamentablemente muchas veces le da la espalda. Gracias, candidato Doforsay. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien. Elecciones regionales y municipales dos mil veintidós.